Ah, esa marica No, es que no hay forma Punto caliente Ya nosotros nos culean Y me dice que con esa marica Ah, va por atrás Por furgoneta Ah, furgoneta No, ya, no alcancé pero Mercado, mercado, mercado Furgoneta también Ah Ah, son dos Están L No, está cubriéndonos el tunnel también Vamos, vamos Gracias a la izquierda Ah, puta L, L, L de furgoneta Ey, vamos con el resto Vamos, vamos Cambiemos, rotemos, rotemos Confirmando el punto caliente Atención Objetivos enemigos en el punto caliente Manos rápidas en línea Uy, hay uno ahí, wea Está en parasol Bueno, bueno Excelente Entiendo Seguirá No hay otra Tengo una 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 Hijo de puta que me esta atornando el weon Ey rotemos, rotemos, ya demolo por perdios Ya estan rotando, ya estan rotando Si no, 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 no No, basta Solo uno Les llega por... Por atrás, por atrás, por atrás Ah, marica A estos hijos de la gran puta Marica tengo 110 de pin Que mierda esto Es imposible, marica Cura, cura, cura Como me mataron Tengo que haber un poco de bala weon Ahora lo que estamos todos Tocando todos que haces en el centro Yo voy a curir como por furgoneta Y el... Tontura ya en taller Muerto Esas esquinas afuera Uy, marica, les estoy metiendo una culiada acá en taller weon No se van por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Nos llevan por atrás, por atrás, por atrás Taller, taller Taller 1 Taller Ah no, roten, ya estan rotando en barbería Que buena esa rotación Yo cubro túnel Yo cubro túnel Confirmando el próximo punto Yo cubro túnel Aquí está Atajan se por arriba, se le pisa barbería Doble me llegan, me llena uno por barbería ¡Pues carro afuera! ¡Ya muerto! ¡Curro afuera! ¡Curro afuera! ¡Curro afuera! ¡Curro afuera! ¡Curro afuera! ¡Vienen dos por carro afuera! ¡Roten roten roten roten! No, le di mi un tiro. Llega por ahí. ¡Uy! ¡Marica! ¡A dos huevo me quedo! ¡Roten roten roten! ¡Roten los jueves! ¡Ya! ¡En medio! ¡Buena! ¡Curralte! 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 ¡Puro en medio! ¡No! ¡Pero cubro por L! ¡Uy! ¡El! ¡La mecánica esa! ¡Buena buena! ¡Muerto! ¡Curralte! ¡Excelente! ¡Hacerse acá! ¡Excelente! ¡Pero un por taller! ¡Lo escucho! ¡Yo atiro por L! ¡Atiro por L! ¡Atiro por L! ¡Ay! ¡Taller! ¡Taller! ¡Buena! ¡Buena! ¡No! ¡Por basurero! ¡Ay! ¡Una balita! ¡Por basurero! ¡Ay! ¡Se queda uno en el punto! ¡Ah! ¡No! ¡Dos! ¡Dos en el punto! ¡Uy! ¡En el centro! ¡Puerto llegar por L! ¡Está llegando del tiempo! ¡Amenaza! ¡Venga! 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 ¡Este ha dado a segundo punto! ¡Venga! ¡Voy! ¡Voy! Bien, 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 excelente. Ay, ya están en medio, ya están en medio, ya están en medio. Medio y Barbería, suben, suben desde Barbería. Salen desde Barbería. Ah, son dos, son dos, suben, suben. Muertos, muertos, muertos. ¿Cubro Matera Azul? Vamos por la mitad. ¿Cubro Matera Azul? Cubro izquierda, cubro izquierda. ¡Cubro Barbería! ¡Cubro Tunel! Yo cubro Tunel. No, Barbería, acá, vengas. ¡Marica! Papi, yo leí que cubre la Barbería, huevón. Oh, par, sí. Van L, ¿por qué cubre el Tunel, huevón? Es que es una Barbería. Pero tú dices, ¿qué se va cubriendo? Marica, si si me piden en punto, huevón. Oh, ya, rotemos. Rotemos, rotemos, me la cagamos. Mercado arriba, mercado. Mercado arriba, mercado. Ah, hijo de puta, parquear ahí otro. Parquear. A tiro. No, se respira. Ay, hay un hijo de puta llena sombrilla. Puta. En el punto caliente, en el punto caliente. Jajajaja. Oh, está por ahí por medio. Uy, están en los carros, en los carros. En ese carro blanco ahí. Muerto. Muerto acá. Excelente, vea. Uno que cura a Barbería. Uno que cura a Barbería. Uno que cura a Barbería. Ay, no, 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 no. Mateados. En la jardinera de antes. Están escondidos ahí. Perdimos la delantera. Bien, cagas, por ahí, por ahí. Detrás del camión, eh. Oh, ya, rotemos, rotemos a AP-1. Rotemos a AP-1. Tenemos el próximo punto caliente. Atención. Objetivos enemigos en el punto caliente. Últimamente. No. Furgoneta. Furgoneta un tiro. Furgoneta un tiro. Furgoneta un tiro. En la L. Ah, son dos. Parce por atrás en frutas. Marcado, marcado en paz. Por el almacén, por atrás. Por aquí. Llega por su izquierda. Por el lado. Uno, solo queda uno. Me meto, me meto, me meto. Cubro frutas. Cubro medio. Ah, no. Muerto por medias. Así es, así es que tengo que defender ese punto. Roto, roto. Sigo sumando yo. Ágale. No. Vamos a procurar. Cubro barbería. Sí. Ah, no. Se mambieron por barbería. Cubro acá, matas azules. Ah, matas azules. Matas azules, matas azules. ¿Vuelvo a tonel? No, parce por derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha. Ay, me sacé una balita. Está acostado ahí en el barco. Está acostado ahí en el barco. No, pero vamos a todos los parce. Por donde matar allá. Por donde matar allá. Por donde sacar a los cuatro, güey. No, en ese hijo de puta te eche matera. Ya, muerto. Va, hay dos ahí en el punto, güey. Roten, 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 roten. Estoy defiendo aquí. Un taller. Otro por taller, otro por taller, 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 taller. Down. Están por L. Muerto. Voy a tonel. Por atrás. Por donde? Ahí, ahí, ahí. Muerto. Otro por acá, por delante, por medio. Ah, parce, pero... ¿Hablen por donde? Pues yo ya le hablé. Por frutas. Una cangas vuelvo. Me meto acá por L. Muerto. Fuerte allá. ¿Vale? Frutas, frutas. Cae uno. Ruten, 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 ruten. Ruten, ruten. Muerto en frutas. Llega por derechazo ya a la cara. Excelente. Rotemos. Ya estoy lleno, ya estoy lleno. Ruten, ruten, ruten. Es que no entra uno, no entra uno, no entra uno, no entra uno. Ay, parce, ya están en el carro al frente. Por la entrada del carro hay dos. Los dos. Excelente. Ay, me faltó el terapero, está ahí. Afuera de la balbería. No, está a tiro, está a tiro en el carro. A tiro, a tiro. Solo queda uno. Tenemos el respawn creo. No, no, estamos de atrás. Ah. Ay, no, llegó otro por atrás, por atrás, por atrás. Ay, me siento que me está cargando, parce. Está subido en la mesa. Hay unos que se meta por... Por carro. No, para ir al dos. Ah. Nos está besado. No, 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 no. No, 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 no. Parce, tenemos que entrar ahí. Tenemos que entrar ahí y ganarla acá. No, salió, salió. Ya, todos, todos, todos. Están todos en el pasillo. Por atrás. Amenazas en el perímetro. Qué buena. La ganamos acá. La ganamos acá, la ganamos acá. Ya me quedo acá. Objetivos enemigos en el punto. Ya no, weón. Ahora ya no. Ya no. No, no, no. Hoy, un punto. Nos dejamos coj. Pero, porque se fueron, parce. Vamos. Ahora, por qué, vimos. ¡Ahh! 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 Si no llega ahí, parce. ¡Ahh! ¡I! ¡Kijij! ¡Jijij! ¡Fuzz game! ¡Holy fuck! ¡Jijij! ¡Jijij! Jijijijijij.... ¡Qué arco! ¡Miren muchos! La partida, pues, pero lo digo la última. Yo también la última, pero... Bien, bien. Vale, se estresa mucho, en serio. Esto es bueno para mi salud.